Hola Scorpio, soy Mati y te doy la bienvenida a Guía Angelical Quiero agradecer a todos los Scorpio por suscribirse a mi canal y también por todos los mensajes y los likes que me están dejando Tengo aquí la tirada para Scorpio para la tercera semana de agosto que va del 15 al 21 de agosto Si quieres ver todo el mes de agosto completo para Scorpio te dejaré en este lado de la pantalla una lista de reproducción con todos los vídeos uno tras otro para Scorpio para el mes de agosto También encontrarás el mismo link abajo en la descripción de este vídeo Esta es una tirada general para todos los Scorpio tanto si son mujeres como si son hombres y tanto si están casados, solteros, en pareja o a la búsqueda de una pareja Este es un vídeo donde veremos temas diversos como amor, trabajo, dinero, salud emocional y cualquier otro tema que aparezca en la lectura Como es una tirada general para todos los Scorpio Si ves que no conectas muy bien con ella por favor mira el vídeo de tu signo ascendente y el de tu signo lunar Y si no sabes cuál es tu signo ascendente y lunar te voy a dejar en este lado de la pantalla un vídeo para que conozcas cuál es tu signo ascendente y lunar También te dejaré el mismo link abajo en la descripción Vamos a empezar Scorpio Scorpio tienes una semana muy bonita, muy bonita, llena de felicidad, de amor de cosas que llegan a tu vida, de gente que te ayuda, de felicidad Realmente es una semana muy bonita Hay algunos problemillas por ahí pero que vas a ver como los despejamos rápidamente porque son más a veces de actitud emocional, de decisiones que no estamos tomando o de que a veces amanecemos pues con esta sensación de días grises En general el resumen de tu semana es de mucha felicidad, de lograr metas, de festejar Aunque a inicio de la semana me lo está marcando este 9 de espadas que me está hablando de que tú realmente no te vas a sentir ni tan feliz ni tan abundante ni nada por el estilo Tú te vas a sentir más bien a inicio de la semana como que el mundo está contra ti, como que tienes muchos problemas que no sabes cómo resolverlos y eso te va a hacer que te encuentres en una situación un poquito estancada un poquito parada y justamente lo que vamos a ver nosotros aquí es que esta es una sensación emocional que tú puedes vencer puedes vencerla si te lo propones lógicamente y te voy a dar todos los motivos y las claves de cómo vencer esta comedura de coco que tú vas a tener para que empieces a ver que tu vida realmente es muy positiva y que en vez de estar parado, estancado puedes dar pequeños pasos a medida que lo vayas sintiendo para lograr toda esta felicidad que viene para ti ¿vale? Entonces, a nivel laboral a nivel laboral las cartas me hablan que vas a recibir esa ayuda que estabas necesitando vas a recibir esta felicidad este abrazo de oye, lo has hecho muy bien la verdad es que te vas a sentir muy feliz es posible que algún compañero, algún jefe alguien te brinde esa ayuda o te dé la noticia que estabas esperando la verdad es que muy a pesar de que tú inicialmente te sientes muy apesadumbrado te sientes como que no logras las cosas que tú querías la verdad es que luego la semana se te compone con estas buenas noticias y vas a ver que tu esfuerzo se ve digamos recompensado al final tú me apareces celebrando aunque en un inicio apareces como luchando contra la marea apareces como sin fuerzas y yo lo veo más como que fuese una de estas comeduras de coco que uno se hace y que al final lo único que hace es complotar contra sí mismo las cartas me hablan más bien de felicidad de un escorpio festejando unas buenas noticias que recibe y ayuda que recibes de otra gente así es que no seas tu propio ¿cómo te puedo decir? tu propio villano el villano de tu propia vida no lo hagas si no te comas el coco no actúes en contra tuya al revés sácate de encima este tipo de emociones y eso la verdad es que se ve reflejado porque esta semana anímicamente no estás muy alto de ánimos estás más bien bajetón y es ahí donde la mente nos juega malas pasadas es ahí donde uno empieza a actuar en contra de sí mismo sin quererlo lógicamente pero empieza uno a ver la vida gris y entonces todo lo convierte en gris cuando en realidad hay mucha felicidad y te están esperando muy buenas cosas la verdad es que la sensación que tú tendrías que tener es realmente de que lo estás logrando que tú estás logrando lo que te estás proponiendo que todo está llegando a tu vida en los momentos adecuados pero eso te tiene que dar mucha felicidad mucha felicidad sobre todo interna que es la que te hace que luego todo tu mundo pues vaya marchando a ese ritmo para los Scorpio a la búsqueda de empleo me salen buenas noticias porque me sale que te llega que tú en un inicio no vas a ver que efectivamente esto es para ti que tú vas a ser como que no no lo creo pero que las amistades te van a hacer verlo gente a tu alrededor o las circunstancias te van a hacer que lo veas y que entonces ahí cojas esta iniciativa de presentarte ese trabajo presentarte a esa convocatoria presentarte a esta reunión a la que te citen para que tengas tu felicidad y tu éxito a nivel financiero Scorpio está luchando está saliendo adelante se le ve que el dinero está llegando el dinero llega rápidamente a tus manos y tanto así que lo pregunto y me sale directamente una carta de abundancia abundancia para Scorpio entonces deja de comerte un poco la cabeza porque los temas los temas económicos también te tienen un poco como de cabeza haz un recuento de las cosas que tienes que pagar y date cuenta que a lo mejor tú llegas a fin de mes lo que pasa es que tú quisieras ganar más o quisieras recibir un dinero que esperas cobrar acuérdate el dinero llega no solamente porque al preguntarlo expresamente luego me sale la abundancia sino porque también tengo abundancia tengo abundancia puesta junto a tu carta del dinero y a tu carta del hogar es un 10 de oros que me habla de abundancia y de mucha felicidad en el hogar así es que llega el dinero para ti tú tranquilo no te hagas mayor problema llega una estabilidad y una felicidad para ti a nivel del hogar me salen muchos cambios me sale gente que sale de sus casas me salen mudanzas me sale también algunos escorpio que han estado pues digamos peleando con alguna mujer de su casa que puede ser su madre puede ser una hermana puede ser la pareja un sexo femenino peleándose en casa digamos que no ha estado haciendo las cosas de la mejor forma pero las cartas te dicen que esta semana tú tienes el poder el don de poder solucionar pero claro tienes que decidirte tienes que movilizarte a hacer algo porque lo que se avecina es o una salida de casa o un cambio de casa o digamos altercados peleas en casa que no te convienen porque en realidad tú lo que podrías tener para ti es una gran felicidad así es que las cartas me dicen decidete decidete a hacer cosas míralo de forma un poquito más fría no tan subjetiva sino un poquito más objetiva sea un poquito más justo y toma decisiones correctas toma decisiones que te lleven a la felicidad y eso también es algo que mantiene a tu estado anímico un poco bajetón las cartas nuevamente me dicen esta semana tienes el poder la fuerza de dar de ti a los demás da 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 esto es lo que piden las cartas que des desde ti y dar de ti también significa analizar las cosas no solamente ceder 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 a lo loco en todo es analizo las cosas veo cuan justas injustas son pero no desde mi punto de vista del ego sino me pongo en la posición de los demás y analizo su punto de vista y encuentro que para ellos pues lo que me están pidiendo es razonable vale y entonces a lo mejor pues llegamos a un acuerdo a un término medio pero ese análisis es dar de ti dar de tu amor dar de tu comprensión darte a los demás vale y llegas y llegas a buenos términos si tú así lo quieres en el tema de pareja las cosas están un poquito paradas para escorpio parece ser que pues ha habido problemas escorpio tiene que tomar algunas iniciativas y encontrar un poquito de soluciones porque las soluciones están ahí simplemente nuevamente pues hay que darse el trabajo de dar los pasos y como quien dice renovar un poco la relación resolver cosas y no quedarse quieto a ver qué pasa porque normalmente si uno no hace nada pues las cosas no mejoran a veces hasta empeoran vale en este caso las cosas tienen que cambiar me dicen las cartas así es que toma la iniciativa te va a llegar también soluciones a tus manos entonces si ves que se te presenta esa alternativa pues tómala de una vez y soluciona me dicen que muchos escorpio van a haber creado esta situación de altercados con la pareja esta situación así como de mal rollito con la pareja por los temas de trabajo y económicos así es que hay solución sobre todo en cuanto a ti se te mejore el tema del trabajo en cuanto a ti te empieza a llegar esta abundancia económica mira habla con tu pareja dile que tienes la perspectiva de que las cosas mejoren que no sea un tema diferente a vuestro amor el que os cause los problemas así es que estás totalmente a tiempo de siempre poner soluciones para los escorpio a la búsqueda de una pareja me salen éxitos me sale que los escorpio van a estar bastante comunicativos estos días van a estar muy sociables van a tener una energía especial que los va a hacer conocer gente y llegar a conocer alguna persona especial me sale que algunos escorpio pueden estar de viaje saliendo yendo a poblaciones distintas a las que suelen ir y es muy posible que ahí encuentren a esa persona especial un resumen de las cartas porque realmente me preocupaba mucho este 9 de espadas aquí esta comedura de coco cuesta porque esta es la típica carta que no nos deja avanzar si esta es la típica carta que es como unas gafas grises que nos ponemos y todo lo vemos negro y todo lo vemos que está mal cuando en realidad todo está muy bien y ya te digo somos nosotros los que nos metemos ese autogol que no nos permite avanzar así es que lo que las cartas me dicen es sube tu estado anímico sube tu energía personal y vas a darte cuenta que puedes llegar a soluciones a acuerdos en todos los aspectos de tu vida si no te encierres en que todo está mal al revés enciérrate en negociar negocia todas las cosas con justicia lógicamente pero negocia todos los aspectos de tu vida y mira que bonito se pone todo negocia llega a términos de acuerdos propicios en tu trabajo sobre todo en tu hogar y con la pareja que aquí hay que trabajar un poquito pero llega a acuerdos haz las cosas con cariño con amor y todo se va a empezar a solucionar en cuanto todo el mundo vea que tú estás y mira que saqué una una cartita más para ver qué pasaba con esta y es eso hay que brindar su amor no hay que encerrarse en nuestro ego en lo que yo pienso en lo que yo creo porque tú me dijiste no hay que abrirse a la posibilidad de que nosotros a lo mejor no tenemos la razón 100% a lo mejor la gente necesita un poquito más de nuestro cariño un poquito más de nuestra comprensión y hay que empezar a brindarla vale y llegar a acuerdos que sean beneficiosos para las dos partes ojo no puedes salir siempre tú ganando mira tú qué maravilla cómo se te arregla esta semana Scorpio para las chicas de Scorpio un mensaje de los ángeles del romance dice deja que tus amigos te ayuden wow y mira justo tenemos esta carta que nos habla de esa ayuda también tenemos esta que nos habla de que nos rodea un montón de gente que nos quiere que está por nosotros y que está dispuesto a ayudarnos así es que chicas dejad que vuestras amistades os ayuden y por amistades a veces también podemos incorporar a la familia la familia nos quiere y siempre hay un miembro de la familia que nos puede dar un buen consejo o que nos puede ayudar si estamos bajos de ánimo que nos saquen a pasear que nos lleven a tomar un helado vale para los chicos dice expresa tu amor qué importante es esto y esto no significa que hay gente que me dice no pero si yo cómo voy a ir a decirle a mis compañeros de trabajo los amo bueno o cómo le voy a decir a mis colegas los quiero no no es necesario si no sabes cómo expresarlo o no puedes decirlo en palabras a cierta gente no es necesario que lo digas pero con que tú le digas a tus amigos venga te invito una cervecita después del trabajo o mira oye vámonos al cine te invito yo esta persona se va a dar cuenta que le quieres que tienes buenos sentimientos para ella si lo mismo con tu pareja si tienes una pareja y a ella sí que le puedes decir que le quieres y le amas si entonces hazlo y si por ahí lo puedes hacer con un gesto pues hazlo igualmente expresa tu amor bueno Scorpio realmente yo veo una semana muy bonita en cuanto nos quitemos las gafas oscuras de esta vida si ponte las gafas amarillas ponte las gafas rosa y vas a ver cómo se arregla toda tu semana si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con tus amigos coméntame cualquier cosa justo abajo de este vídeo suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este y empezar a recibirlos en tu teléfono y nos vemos muy pronto adiós